No digo que sea todo, y digo que nos tenemos que ocupar porque el Estado de Ánimo Popular viene no solamente siendo macerado y trabajado durante este periodo, sino durante toda la política del kirchnerismo, sobre todo como respuesta también mediante la derechización de la política de los medios frente a la sanción de la ley de medios que llevó a cabo y la política de profundización, porque no fue solamente la sanción de los medios, fue la lucha por su aplicación, fue la lucha por la sanción, fue todo un proyecto que tuvo que ver con los avances que tuvimos estos años. Ahora, en este sentido, yo quiero traer, para que reflexionemos, también nosotros en un sentido que tiene que ver con la propia crítica hacia nosotros mismos, en relación a que siempre en esta confrontación de derechos hay que ver, o en esta atención de derechos, que tiene que ver con su profundización, hay que ver siempre los términos estratégicos y no solamente en corto plazo. Me parece que la movilización del 24 de marzo da cuenta del poder político que tenemos nosotros en términos de la autorización de las calles. Por lo tanto, me parece incorrecto que en el campo nuestro se discuta entre el conflicto de derechos de los que quieren transitar y de los que quieren movilizarse en las calles y ocupar las calles. Si bien esto es cierto, y hay que tener atención sobre esto, desde el punto de vista de la estrategia política, es claramente necesario que el derecho a la ocupación de las calles, que implica el derecho a la defensa y la profundización del proyecto, a la movilización masiva como la que tenemos nosotros, tiene predominio sobre aquellos que quieren obturar y limitar y reglamentar el derecho al ejercicio del uso de las calles. Y quiero referirme también, también con un balance que tiene que ver con la lógica de poder hacer un balance de situaciones sobre el final del conflicto docente. El principal gremio que apoya la política del gobierno, que planteó una reivindicación sobre la cual yo no me voy a pronunciar en términos, porque puedo tener coincidencias y diferencias, respecto a cómo fue la formalidad de la estructura en que se llevó a cabo el combate. Pero ese principal gremio demostró que era posible atender su reivindicación, que su reivindicación no era una cuestión alocada, y en debates posteriores se vio, inclusive en el programa 678, que es un programa claramente adherido al proyecto, cómo funcionarios de la provincia de Buenos Aires reiteraban que ellos no estaban de acuerdo con hacer cambios tributarios en función de atender esta reivindicación. Me refiero concretamente al impuesto al patrimonio inmueble en la provincia de Buenos Aires. Muy bueno esto porque hoy no debemos olvidar que las provincias tienen estructuras tributarias muy distintas, en las cuales distintos candidatos difieren en las estructuras tributarias que han establecido en sus provincias en relación a la progresividad. Algunos tienen un impuesto al patrimonio muy fuerte y otros tienen un impuesto al patrimonio muy débil. Y en aquella provincia donde no se quiso atender la reivindicación, la estructura tributaria en términos de impuesto mobiliario es una estructura débil. La huelga se resolvió y cuando ocurrieron estos hechos, la central de trabajadores en la cual está incluido este gremio, me refiero a los hechos de los entranchamientos, etc., se han pronunciado firmemente en pos de los valores democráticos. No así quienes organizan un paro para el 10 de abril sin movilización, sin ningún tipo de lógica reivindicativa que tiene como objetivo confluir en los estilos en los que la APG, por allá por la década del 70, construía de confluir con una campaña destabilizadora que incluyan hechos callejeros, hechos de paros, situaciones de desestabilización. Y quería marcar esto porque en aquel momento también había aparecido como si había una oposición entre el derecho de huelga y el derecho a la educación. Siempre hay que mirar lo estratégico. Aquello que apunta a fortalecer la organización, aún en el campo de la puja, siempre hemos reivindicado el conflicto. El conflicto fue la dinámica que nos permitió avanzar con este proyecto. Por lo tanto, los conflictos siguen siempre complejos. Hay que afrontarlos y hay que seguir avanzando. Ahora, ¿qué pasa? No, no, no. Ah, bueno. Ahora, sí, bueno. Voy a, perdón, ya enseguida voy a. Quiero sí plantear una cuestión que también me parece central en esta... ¿Y qué es la cuestión que tiene que ver con la cuestión de la economía? No quiero dejar de decir que ese mismo 24 de marzo, porque hay que marcarlo, Massa estuvo en Estados Unidos reunido, pero no en términos de lo que tiene como implicación simbólica solamente, sino como lo que tiene como implicación en términos de hecho hacia el futuro. Massa no estuvo simplemente allí porque era el 24 de marzo. Esto puede ser una no coincidencia, puede ser una coincidencia, pero las coincidencias son demasiadas. Esto es aprobar, justificar los linchamientos, ser punta de lanza en términos del código penal, impulsar las políticas de metas de inflación al estilo que propone el Fondo Monetario Internacional. Estas cuestiones, en términos de lo que Massa es, estuvieron, están planteadas en sus actitudes. Pero además, pero además, pero además, el tema hoy que tenemos planteado en la Argentina, tenemos planteada una situación económica que tiene un carácter peliagudo, que tiene un carácter peliagudo. Siempre los hubo en determinadas etapas de los gobiernos populares argentinos y latinoamericanos. Es que hubo, en relación a lo que decía Sarkis antes, hubo muchos avances en la igualdad y en los procesos redistributivos en esta época. Hubo mucha distribución del ingreso, hubo mucho avance en ese sentido. También hubo mucho crecimiento económico. Es para otra, tal vez, el día no se reconoce en el territorio, discutiremos por qué las condiciones estas en Latinoamérica, cuáles son las lógicas por las cuales finalmente los procesos de crecimiento llegan a cuellos de botella, es de este carácter de restricción externa, cuáles son los procesos de desarrollo que siempre se ausentan, cuál es el agente de cambio que aparece siempre fracasando en ese intento en todos los países y en las distintas instancias que tiene que ver con un determinado carácter de una publicidad nacional que por sí sola y como fuerza hegemónica no ha demostrado históricamente que no tiene capacidad para avanzar en ese sentido. Pero lo cierto es que seguimos estando hoy en la alternativa entre restauración conservadora o profundización de los cambios que no significa siempre tener que avanzar todos los días un paso sino el sentido general de una política que necesariamente tiene reacomodamientos en determinadas instancias. Pero profundización de los cambios al fin. ¿Qué quieren masa y todos aquellos que salen a justificar linchamientos que salen que van a Estados Unidos a comportarse no diría amigablemente con las políticas de Market Friendly que es una especie de besamanos del poder imperial que se oponen a la modificación progresiva del código penal y que aparecen que aparecen no simplemente oponiéndose sin proyecto es un proyecto no enunciado pero dirían los igualistas está en la enunciación de sus actitudes cotidianas que en lo que se oponen es siempre a las actitudes más progresivas del gobierno nacional marchan porque saben que la restauración conservadora en la Argentina necesita de un clima represivo porque las condiciones de las mayorías populares hoy en la Argentina han sido conquistadas para una actitud crítica y para las ideas del sentido de profundización del proyecto por eso quieren avanzar en la represión del delito porque de lo que se trata es de preparar las condiciones para el disciplinamiento social que permita la restauración conservadora en caso en que este proyecto no pueda abrirse paso en las complejas situaciones en las que estamos para poder seguir adelante lo que espera con esta gente con estos besamanos están dispuestos a cualquier cosa para hacer el disciplinamiento social por eso aparecen los medios poniendo la situación caótica reivindicando las actitudes más retrógradas que puede tener algún comportamiento en determinadas circunstancias de algún sector de la ciudadanía y por eso avanzan en reivindicar las políticas de mano dura en realidad las políticas de mano dura no son las políticas de mano dura para los delincuentes simplemente que por otro lado que por otro lado se cuida muy bien de que la represión sea para 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 los que provienen de los sectores populares que están en situación en esa situación y no para 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 este termino